¡Hola chicas y chicos! En este video haré un pequeño review acerca de los Air 2 Lens Loli Candy que estoy usando en este momento. ¡Acompáñenme! Su diámetro es de 17.7 milímetros y hay en bastantes colores como azules, grises, cafés y rosas que son los que tengo puestos. A pesar de ser mi primer par de lentes de contacto, me siento muy conforme y muy feliz con ellos, ya que son bastante cómodos y los puedo usar por mucho tiempo. Y es fácil de quitarlos y de ponerlos, tan fácil como un lente de contacto normal, a pesar de que estos son un poco más grandes. Lucen muy natural y el color resalta bastante, lo cual hace que se vean muy bonitos. El círculo oscuro que rodea el ojo hace que se vean más grandes y le da un efecto muy general a los ojos. Ahora les mostraré cómo se ve un ojo con el Air 2 Lens Loli Candy y un ojo sin el Círculo Lens Loli Candy. ¡Veamos! Y ahora lo podemos guardar en nuestro estuche. ¿Si notan la diferencia? Y recuerden que la higiene es primordial para el uso de los puestos de contacto, ya que si tenemos una buena higiene podemos prevenir infecciones en nuestros ojos. Esta semana le doy un agradecimiento enorme a Pupi Lovers, que fue la tienda donde adquirí mis Air 2 Lens. Es una tienda súper confiable, las personas que atienden son muy amables y los paquetes llegan en muy buen estado y llegan en un tiempo muy rápido. Les agradezco demasiado. También a ustedes por haber visto mi video. Espero que les haya agradado. Recuerden que al final dejaré algunas fotos para que vean mejor cómo lucen los dentes de contacto. Nos vemos y muchísimas gracias. Gracias.